Que el dios del colesterol nos bendiga No puedo creer esto Miren el tamaño de esto, esto es absurdo Esto se lo comió a 8 personas Esto es una purguesa muchacho El humano ya Empezó a llover una noche más por Medellín Y adivinen de qué se trata este video Pues si, como no, como podíamos negarlos Bienvenidos al video de Probando Comida Callejera en Colombia Versión Medellín Y estamos con Julio Mira cómo se llama O sea, las perras son perros calientes Pero que no tienen salchichas, tienen otras cosas Perro chuzo, perro especial Perro sonso, perro travieso Perra hermafrodita Perra cachonda Ok, ¿dónde estamos? Estamos en todo el poblado En lo que se llama la avenida del poblado Cerquita de la 10 Este puesto es demasiado famoso Porque aquí es donde viene todo el mundo A comer antes o después de irse de fiesta Son los perritos más famosos de todo el poblado Así que vamos a comer Miren, tenemos entonces los perros Que son los tradicionales Y las perras que no tienen salchicha No, las perras no tienen salchicha Las perras son como el pancito Con el queso y las cosas Por ejemplo, miren Esta que dice que perra hermafrodita tiene Triple porción de tocineta Porción de queso mozarella Salchilla tradicional Ah, no, sí ya tiene la salchicha Claro, hermafrodita tiene que tener salchicha Ah, cierto, cierto Sí, sí, sí No, 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 las perras no tienen Mira, o sea, las perras no tienen salchicha Pero como esta hermafrodita Va adentro ¿Entendés? Es que a Malva también tiene salchicha Porque tiene la salchicha dentro No sé cómo pasamos esto Pero resulta que este carrito de perros calientes Es bastante famoso Precisamente por los nombres Y la temática exótica que se le dan a sus platos Por eso decidimos iniciar acá Además de ser el más típico de todos El perro caliente El plato de comida callejera por excelencia Además, en la zona del poblado Que no habíamos tenido la oportunidad De explorarla muy a fondo Vinimos, pero de paso ¿Qué perro caliente quieres? Hamburguesa travesti ¿Y por qué la hamburguesa es travesti? Dice, carne tradicional de res Acompañada de una salchicha americana picada Está muy bueno Tripaz Una hamburguesa con salchicha Es travesti Ya pueden ver un poco De lo que son las opciones De los perros calientes Primer plato que vamos a probar Esta noche Acá en Medellín Así que vamos a ver qué pedimos Ok, este perro caliente Pesa como 45 kilos Bueno, Julio, ¿qué pediste? Pues yo pedí esta hamburguesa Creo que se llama Hamburguesa Herma Frodita Y tiene claramente un huequito de cornice Y yo no sé qué es todo lo que tiene adentro La verdad, miren todo lo que tiene O sea, pero es sustancialmente Bastante grande ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto dirías que pesa la hamburguesa? En serio, en serio Como unos, literal Como unos 300 gramos ¿Cuánto pesa más o menos? Como unos 200 gramos mínimo Está pesada ¿Podrías con toda esa hamburguesa? ¿Podrías con toda la hamburguesa otra vez? Sí, sí, como unos 200 gramos Es impresionante Porque es una hamburguesa Que hay que comer con tenedor De igual forma ¿Cómo podría yo con este perro caliente? Vamos a empezar probando entonces El huequito de cornice Salsa rosada increíble Ahora, no sé Es como meterle un mordisco a esto Pero vamos a intentarlo Yo siento que esto no se va a acabar nunca La verdad No sé cómo comerme Creo que lo tengo que ir desarmando Poco a poco con los palillos Y ver cómo hago ¿Cómo vas a hacer esta hamburguesa? Es absurdo Le he metido el tenedor por todas partes Y miren, no me he comido nada de la hamburguesa Yo no creo que me voy a comer esto, la verdad Yo no sé si yo pueda terminarme esto Y menos si queremos pasear Por toda la ciudad Comiendo Tremendo Tremenda comida esta Miren esto por dentro Tiene una cantidad de cosas que yo creo que esto es un plato perfectamente diseñado Para la gente cuando sale de rumbear Cuando sale de enfiestarse Cuando ya está en la quiebra de su vida Y simplemente lo que quiere es algo de comer Antes de regresar a su casa Ahora vamos con un poquito de la hamburguesa de Julio Esta hamburguesa es la hamburguesa travesti Tiene carne Infinitas cosas realmente Oye, está muy bueno El sazón realmente está sabroso, sabroso Vamos a ver si Esto es un error Qué locura La verdad Bueno, bueno Vamos a guardar esto antes No podamos con el resto de la comida del video Vamos acá en el carro Tenemos a Julio de chofer Y vámonos a un siguiente destino gastronómico Acá queda un poco del perro caliente Y la hamburguesa sí la guarda Bueno, ya estamos caminando por la 80 Estamos por Laureles Ya está mermando un poco la lluvia Sin embargo sigue lloviendo Pero vamos a entrar a este local que está acá Que aunque no lo crean Es uno de los locales de comida callejera más populares de acá Estamos en Las Cabezonas, Julio Este es como un establecimiento súper legendario Por el tamaño de las hamburguesas O sea, en verdad esto es absurdo ¿Sabes qué también es absurdo? Que todos, todos los restaurantes Puestos de comida rápida Manejan el doble sentido para su comida Sí, es algo como muy colombiano Muy latino, ¿no? Es como muy latino eso Estas son las hamburguesas cabezonas Y es que realmente Estas hamburguesas no se comen Ni siquiera como una hamburguesa Sino se tienen que comer con cubiertos Ya ustedes van a ver Estamos viendo el menú ¿Qué tenemos por acá? Bueno, pero mira Según lo que estoy viendo acá La verdad Hay una hamburguesa que La verdad yo la quiero comprar O sea, yo la quiero comprar Porque nunca la he visto Se llama La Exagerie Burger Es una hamburguesa que cuesta como 20 dólares Pero Es un pan con 7 carnes Una pechuga de 200 gramos 4 salchichas Ensalada Mucho Hacen fácil en mucho queso Mucha tocineta Como el que te tengo, bebé Mucha tocineta Papas a la francesa Papas ripio Y salsas ¿Lo hacemos? 100% Denle like al video Voy a dar 8 libros La Exagerie Burger Es grande 8 personas 8 personas O sea, nunca nos vamos a comer así Que el dios del colesterol nos bendiga Vamos Dios mío Estoy dudoso de esta situación Ajá Vamos a pedir una Exagerie Burger ¿Ese? ¿Cuánto sería todo? 80 Ok Acabamos de pedir una hamburguesa para 8 personas Somos 3 Que contamos como una entre los 3 Tremendo Ok No puedo creer esto Esto es una hamburguesa, muchacho Eh, hermano, ya ¿Y dónde está el pan de...? O sea, ¿qué? No hay pan ¿Quieres una hamburguesita? Daniel estaba diciendo que él se la iba a comer por parte Que él la iba a guardar y se la iba a comer por parte Como si fuera un pasticho Y realmente está en una bandeja de un pasticho Miren el tamaño de esto, esto es absurdo Siendo totalmente objetivo 80 mil pesos por esto me parece súper barato Es un plato para 8 personas Divide 80 mil entre 8 Son 10 mil pesos por persona Esto se lo comen 8 personas Abajo hay pan Y arriba creo que no hay pan Pero hay bastante papa como para hacer del pan Esto es la tocineta, eh Cada vez está cargando la tocineta Esto es increíble Esto es como el infierno de un vegetariano, ¿saben? Un vegetariano ve esto y como se desmayan Me encantan los análisis que hace Julio mientras comen Tiene 7 carnes de hamburguesa Ahí ya, ustedes pueden ver que Julio sacó una Vamos a ver con qué más nos podemos encontrar ¿Qué tal está la carne? Está buena la carne, muy buena Aquí viene saliendo una de las salchichas No, no, no Esto está de verdad troglodítico No, no, son 7 carnes de hamburguesa Más 200 gramos de pechuga de pollo Exacto, por eso Miren, vamos develando cosas de la hamburguesa Aquí está escondida ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una pechuga de pollo Dos pechugas de pollo 200 gramos de pechuga de pollo, de hecho Tres pechugas, imagínate No, si trae, trae pechuga de pollo por todos lados Aquí está la otra Sé que se ve como algo exagerado Por la cantidad mórbida de comida Pero el sabor, la preparación, todo Se nota que se hizo muy buena calidad Y está muy, muy bueno No, no Oigan, me van a disculpar Pero llevamos como unos sólidos 10 minutos Comiendo y comiendo y comiendo y comiendo Y el aspecto no cambia en lo absoluto Llevamos los tres unos sólidos 10 minutos Comiendo y comiendo y comiendo Y el aspecto sigue siendo igual Es infinito, o sea, es como comida ilimitada ¿Cuántos kilos de comida trae este plato? 14 kilos Nosotros teníamos la teoría de que eran como 5 kilos de comida Creo que nos pelamos por 9 kilos Voy con una papita más Y lo empacamos para seguir al siguiente puesto Ok, de la carrera 80 nos movimos a la carrera 70 Seguimos bajo la lluvia de medallos Y es que esto es una zona de fiesta Es una zona llena de discos De bares de salsa De hecho, por ejemplo Aquí tenemos un video bar Que se llama Melodía para 2 Vamos a esperar nuestro salchipapa Vamos a comer O a probar Porque ya de verdad Después de intentar siquiera Bajar un poco el nivel de esa hamburguesa Mi cuerpo ya no puede con su existencia Pedimos algo que se llama matrimonio obligado Y obligado no lo vamos a comer Porque yo no puedo con nada O sea, no sé cómo vamos a hacerlo Esto ya se está convirtiendo en una misión bastante compleja ¿Quieres una salchipapa? Yo no puedo más Julio, esto está intenso Yo la verdad les voy a decir Yo no puedo más O sea, ahí todavía falta un puesto, ¿no? Sí, uno o dos Es lo que encontramos La comida callejera en Medellín Todo es demasiado grande De verdad que comprarte lo más pequeño Lo más básico Termina siendo algo que se pueden comer Varias personas sin ningún problema Incluso si hablamos de un perro caliente Que es algo sencillo Que normalmente la gente se come más de uno Este no es el caso Vamos a guardar estas salchipapas Vamos a intentar visitar un último puesto de comida Y luego vamos a ver Si encontramos a diversas personas por la calle Para darles esto Porque es que de verdad No nos vamos a poder terminar esto ¿Cuánto es? 35 caballos por suerte Gracias Julio y yo tomamos la decisión de separar en diversas porciones de comida Tenemos acá tres comiditas para repartir a personas Que nos vayamos encontrando a lo largo de la noche Regresemos al carro y vayamos al último puestico de la noche Hey vecino Cena ve Toma para que coman algo Dios los bendiga Hasta luego Muchas gracias Feliz noche hermano Hasta luego Para que ceden Pro que nos recomendamos Ok Tenemos golpe de todo Estamos haciendo un tourcito de comida callejera De comida callejera para YouTube Y necesitamos comer lo mejor de aquí Tenemos de granadito de pollo Tiene con poquita la francesa De granadito De granadito así como de maíz y tal Que viene pollito en trozos Pues significa maíz, sierma, ensalada De granadito con queso Eso más o menos para cuentas personas Pedimos una de esas Listo Démosle Dale, andamos una de esas entonces Ok, este puestico en el que vamos a probar la comida ahora Tiene más de 30 años en funcionamiento diario sin parar Incluso en pandemia las personas podían venir y buscar su comida callejera por excelencia en ese puesto Donde, sorprendentemente Si bien si se sirve comida callejera de la de toda la vida También se puede encontrar comida bastante, bastante casera Podríamos decir Es decir, acabamos de pedir un pollo a la plancha con desgranado de maíz Cosa que según uno de los propios trabajadores del puesto Es el plato más vendido de todo el menú Así que vamos a probarlo Ok Me da risa porque Julio me achaca la responsabilidad Porque ella no puede con su existencia en la comedera Pero bueno, vamos a darle Aquí está con ese humito este increíble pollo Pollo con maíz desgranado, papas fritas, arepa colombiana Bastante diferente a la venezolana Ensalada, una buena rodaja de tomate En fin Acá tenemos un almuerzo bastante fuerte Además con una salsa tártara que predomina en la existencia de todo este plato Hermano Puro el pollo, puro el pollo Qué bueno está el pollo No, no, no A ver a Manu, vamos Manu Vamos Manu, vamos Está muy rico Es que a ver, de verdad no tiene ni idea de las ganas que me gustaría No tener nada en el estómago Pero poder comerme todas y cada una de estas comidas Aquí han sido una mejor que la anterior Así quedamos Ya nos vamos con nuestra existencia No puedo respirar bien Es una sensación muy, muy incómoda Yo creo que en ningún video de comida callejera Hasta la fecha me había pasado algo así De no poder como seguir probando De no poder seguir buscando Indagando Viendo entre los carritos Hablando con la gente De verdad no, no puedo ni siquiera hablar Porque ha sido muy fuerte Sin duda alguna la comida callejera acá en Medellín Ha sido la más grande La más apoteósica que he tenido la oportunidad de probar Y está loco ¿Quién, Susana Juicio Va a comer en seis puesticos de comida seguido? Es que yo les había dicho a los muchachos A Julio y a Manuela Antes de comenzar Que mi reto personal Era ir por lo menos a seis puestos de comida callejera Para realmente familiarizarnos Con la cultura gastronómica de la calle de Medellín Pero ya no puedo más Wow, muchachos Ya son casi las dos y media de la mañana Estuvo intensa la jornada Luego de que terminamos Nos fuimos con Julio A repartir las diferentes comidas En varios refugios de personas En situación de calle Y de verdad Pudimos ayudar aunque sea un poquito En lugar de directamente Desechar esa cantidad gigantesca de comida Yo mientras tanto Me despido Con esta luz tan intensa Con esta lluvia tan romántica En la cara Dejándoles obviamente Un botoncito por acá Para que se suscriban Y un videito recomendado Especialmente para ustedes Para que se lo vacilen Y nunca se salgan de este canal Muchísimas gracias obviamente a Julio por acompañarme A Manuela que está allí bajo la lluvia Esperando bajo el techito A que yo termine la grabación Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Quizás no tan gastronómico Pero igual de divertido Por este Su canal de YouTube Un besito Y buenas noches